Esta persona estaría sindicada de varios delitos, entre ellos porte ilegal de armas de fuego. Además tenía una orden de captura por parte de la autoridad judicial por homicidio, pues este sujeto estaría directamente implicado con la muerte de un ciudadano el día 12 de mayo del presente año, el cual fue ultimado en el sector del Pedrero.